Oye, ¿pero no llenaste ni con el chocolate que te comiste? No, hombre, es que estaba bien chiquilín. Como cuando tus amigos te molestan con tu crush. ¡Ay, calla! No, hombre, están tan chiquitos que se me hace que eran paninas y no para adultos. A ver, ¿esto es agua, es soda o son galletas? Tú te vias y no regresas, ¿eh? Estos de aquí se llaman beefs y son de varios sabores. Este es crujiente, este es como de chocolate y creo que adentro tiene almenda. No sé que sea amendoim, la verdad no sé. Este es yogur de morango y este de acá es de pasas. O sea, hay cuatro sabores diferentes de beefs. Y aquí venden unos malvaviscos que se llaman Ricardito. Hay Ricardito normal y hay Ricardito light. Vean esto, aquí hay Coca-Colas de vidrio que son retornables. Son de un litro, pero tienen tapa rosca. Esto nunca lo había visto, vidrio con tapa rosca. ¡Órale! Dentro de este supermercado hay una fuente y dice ¡Salud! Pues ¡Saludcita! Esto según yo es Ciel porque es de Coca-Cola. Se llama Vitale aquí en Uruguay. En México se llama Ciel. He visto que se llama Cristal en otros países. Dime en los comentarios cómo se llama en tu país. Aquí se llama Vitale y hay con gas y sin gas. Como cuando te preguntan por el novio y la novia. ¡Ay, lo bueno es que hay salud! Quiero que vean estas combinaciones. Esta es durazno, manzana, fresa y naranja. Esta es pera. Esta es naranja y durazno. Esta es plátano, naranja, piña y durazno. Esta es durazno y durazno. Bueno, esta no es tan especial. En realidad solo es la fruta volteada de los dos lados. Pero qué adorables frutitas. Como cuando te preguntan por la tesis. ¡Ay, lo bueno es que hay salud, limonada, sabor frutilla! Aquí hay jugo sabor Avengers, pero solo les queda Black Widow y Hulk. Como cuando ya tienes 31 y te preguntan ¿cuándo te vas a salir de casa de tus papás? Pronto. Es un jugo. Oye, ¿y qué haces cuando estás nervioso? ¡Postilbo! ¡No me sale! Hasta que a alguien se le ocurrió. Venden palitos y donitas juntos con chocolate. Muy bien. Oigan, ¿creen que esto se llame portezuelo? Porque de verdad parece una puerta. Aquí las chokis se llaman pepitos y hay las normales y de chocolate. Y las Oreo se llaman Oreo. Y aquí en Uruguay Milka tiene sus propias galletas de mousse de chocolate. ¡A la bestia! Esto existe en México, pero una versión blanca. Aquí hay Oreos cubiertas de Milka. Oye, ¿sí llenaste? No, hombre, es que las galletas están re chicas. Oye, pero no llenaste ni con el chocolate que te comiste. No, hombre, es que estaba bien chiquilín. No, hombre, estaban tan chiquitos que se me hace que eran paninas y no para adultos. A ver, ¿esto es agua, es soda o son galletas? Tú te veas y no regresas, ¿eh? Vinimos a Punta Carretas. Me dijeron que es un centro comercial muy peculiar. Así que vamos a ver qué encontramos dentro. ¡Guau! Por fin un lugar que lo vende todo. Yo cuando alguien me dice que no puedo, ¡watch me! ¡Eh, qué onda! ¿Cómo estás? ¡Qué coincidencia encontrarte! Estamos ahorita en Montevideo, en Uruguay, en el supermercado. Y vamos a ver qué encontramos. ¿Me acompañas? Vele dando like al video. Y si pasamos los 30 mil, vamos a hacer otro video por acá. Fui a clase de taekwondo, pero me duele mucho el cuerpo por la pataya que me dieron. No, pero en serio, así se llama este dulce, la pataya. Son balas de dulce de leche y estos también son cuadritos de dulce de leche. Soy muy fan de que ya vi muchos dulces con sabor a menta aquí en Uruguay. Eso está súper bien. Amo el sabor a menta chocolate. Es increíble. No me gusta ver películas de terror porque me da mella. Aquí tienen una sección para las piñatas. Hay cosas de princesa y hay cosas de Star Wars. Eso no lo ves en México normalmente. Hay de Mickey Mouse. Obviamente hay de Minions y de Avengers. Creo que eso es bastante normal. Lo que no había visto de cumpleaños y de piñatas para niños en ningún país es esto de aquí. Venden máscaras de la casa de papel. Qué pedo. Oye, ¿tú te acuerdas cómo acaba María la del Barrio? Ah, sí. María Rica. Qué pendejo soy. Había visto esto en centros comerciales pero nunca en un supermercado. Vean este piso con peces y rocas. Y del otro lado hay cosas de deportes. Así que más vale que sepas nadar si quieres comprar unas pelotas. Algo que nunca me había pasado en ningún país es que en un centro comercial me dijeran que no podía traer gorra. Ahorita traía gorra y me dijeron, hey, te la puedes quitar y fue muy raro. No sé por qué lo hacen. ¿Es normal que hagan esto? ¿Solo es en este centro comercial o esto pasa en todo Uruguay? Oigan, ¿qué son ticholos? Porque en México los ticholos son los que te quitan el celular y aquí al parecer son como golosinas. Si yo fuera tú me compraría este chocolate porque va a ser el único talento que vas a tener en tu vida. No, pero en serio este chocolate se llama talento. Hay verde, hay rojo, hay con avellanas. Hay uno que tiene como almendras y pasas. Este es con cereales y pasas y este de aquí, obviamente tenía que ver de dulce de leche. Hay uno de maracuyá que he visto que es un sabor bastante común por acá. También hay de fresa que le dicen morango o recheado. Creo que están las etiquetas en portugués. Este es como de Oreo y este también es de fresa. ¿Te está gustando este video? Ah, pues chócalas porque a mí me está gustando grabarlo. No, pero en serio aquí hay papitas de chocolate. Estas son de cacao, estas de aquí son de nuez, estas de aquí son de naranja y estas son de menta. ¡Wow! No sabía que así le dijeran al chocolate aquí en Uruguay. ¡Cicacoladi! Vean qué adorables están las mascotitas de los malvaviscos. Este se parece al de cómo entrenar a tu dragón, pero vean este como monstruito, unicornio. Están bien adorables. Hay gusanos y estos son como de zoológico, solo que estos no se ven tan adorables. Se ven como hartos de estar en la bolsa de dulces. ¡Vamos, pruébalo! No es veneno. ¡No! Vean, todo esto, este pasillo, es dulce de leche. Tienen un buen de opciones aquí en Uruguay. Y hay de diferentes sabores. Hasta hay dietético. Vean eso. Oigan, creo que nunca había visto lasaña de espinaca. Esta se ve muy buena. Esta es sin gluten y esta no sé qué onda. Estos son fideos al huevo, pero estos también son fideos al huevo. Y estos son fideos al huevo. Y estos son fideos al huevo. Todo es fideos al huevo. Pero, aunque no parezcan fideos, yo no lo invité a la boda, pero él se coló, hasta tartamudeo del coraje. Esto no lo vimos ni en Brasil. Es pao de queijo. Es como para hacer bolitas de queso. Es el mix. Y se llama Yucky. Creo que el nombre no es tan correcto. Es como una onomatopeya y nombre a la vez. ¡Wow! Nunca había visto tantos tipos de mostaza. Vean, esta es mostaza clásica del Uruguay. Esta es habanero ranch. Esta es mostaza con miel. Y esta es mostaza italiana del gaucho. Esta sí nunca la había visto. Y esta es mostaza línea oro del gaucho. Y vean esta. Mostaza sin sal. Sí que tienen variedad. Y aquí hay mostaza con pimienta verde. ¡Wow! Eso se ve muy bien. Esta es la tradicional. Y esta es fina con hierbas. Si se fijan, el color es muy diferente. Esta es como la americana. Pero ni siquiera es tan amarilla, fosforescente como la comercial. Que podría decirse que es este color. Que este es como el color más comercial. Y esto se ve mucho más natural. Hasta parece salsa verde para tacos alguna. Y esta de aquí es la típica mostaza europea. Que es un poco más picante. Que tiene los puntitos más grandes. Y esta es para expertos. Esta es la que le gusta a los franceses. Aquí también hay una verde. Y veo que sí tienen como muchas opciones de mostaza. Me da gusto. ¡Qué chido por Uruguay! Por lo que veo, todo el atún es como sabor natural. Con agua o con aceite. Pero nada del otro mundo. Hasta ahorita los países con más diferentes atunes son Australia y México. Definitivamente mi sabor favorito de atún, que no tiene como alguna salsa, es el atún en aceite de girasol. Y es muy difícil de encontrar. Yo pensé que era más fácil de encontrar. Pero cuando lo empecé a buscar me di cuenta que solo lo venden en España. Y en algunas tiendas de México. Pero es muy difícil de encontrar y a mí me encanta. Aquí al elote le dicen choclo. Pero créeme que no quieres agarrar de esta pirámide. Justo lo que necesitaba. Gallinitas de peluche. Ok, hasta ahorita este es mi descubrimiento más extraño en todo el súper en Uruguay. Me hace feliz, pero a la vez es un poco cruel. El pan de hamburguesa se llama tortugas rebanadas. Tortugas rebanadas. ¿Qué pedo? Aquí existe pan bimbo y sí es tortuga rebanada. Y de hecho viene pegada y dice gira y separa. O sea, viene juntito. Tú le jalas el caparazón y la separas. Ok, estos sabores ya los habíamos visto. El jamón serrano ya lo probamos. El queso crema y cebolla ya lo probamos. El sabor mostaza suave también. Esas snacks también. Ya probamos las que son sin sal. Y obviamente ya probamos las normales. Aunque me gustaría encontrar las que tienen jalapeño y queso de nuevo. Ok, estas son sabor tocino, queso cheddar y papa frita. Qué raro nombre. Estos tipos chetos se llaman polaquitos. Ah, ok. Por Polonia y son marca Manolo. Joder. Sabor jamón, sabor queso y estas de aquí son sabor cebolla. Qué perro asco, aléjense. Y estas son sabor picante. Estas podrían ser las que más me llamen la atención de los polaquitos. Y vean esta mamada. Se llaman brincos. Brincos diera si me los comiera. Estos son sabor pizza y traen un conejo mutante deforme. Que anda en patineta y enseñando las nalgas a la vez. También va el conejo en putiza en patines. Y estas son sabor jamón y anda caminando muy chido él. Definitivamente el conejo o zorro o no sé qué sea. Es como si Chester Cheto se metiera drogas. Que por cierto, de chetos, aquí solo encontramos los de queso horneado. Necesito saber que sí estás en la fiesta, si no, no voy a ir. Wow, vean qué bella es el área de bebidas. Vamos a ver qué cosas encontramos por aquí. Tenemos Hennessy, muy especial. Tenemos este de piña colada. Uh, tenemos pisco reservado que trae estas estatuitas ya muy conocidas de Chile. Tenemos Hendrix y tenemos Bombay. Pero bueno, esos hay en todas partes. ¿Qué rollo? Esto se llama uvita fon fon. Y este de aquí se llama fiesta grande. Esto es Jerez y esto es licor de vino. Alguien explíqueme la diferencia entre el vino y el licor de vino, por favor. Y este de aquí se llama garnacha, como la ruta de la garnacha. Un saludo. Obvio, hay un tequila que se llama el charro. Este ni de chiste lo he visto en México. No tengo idea de dónde salió esta cosa. Y vean, hay un jean que se llama Bosphord y tiene una ardillita. ¡Qué loco! Ya regresamos con Ben Chorts. Estamos de vuelta con Ben Chorts. Y vean esto. Este José Cuervo no lo había visto en México y es edición especial de los Rolling Stones. ¡Wow! ¡Qué loco! Un José Cuervo de los Rolling Stones. Neta, esto sí nunca lo había visto. Está bien raro. ¡Qué extraño! Estas de aquí son bebidas preparadas. Hay vodka con toronja, hay mojito, vodka con naranja, vodka con piña, vodka con limón, vodka con lima. Que para mí esto es limón y para mí esto es lima. Ustedes síganme en su país porque en muchos lugares los cambiamos. Y este es blueberry con vodka y esto me gustaría saber que saque y creo que sí. Y de hecho viene con una tacita de regalo. Está bastante chido este. Lo deberían de vender en México. Esta de aquí es toda la sección de alternativas sin lactosa. Esto es almendra, coco, soya y hasta hay de avena. Esta no la había visto antes. Aquí a los nuggets les dicen bocaditos de pollo. Aunque a veces también les dicen cartofelstachen. Venden bolsas de churro lazo, o sea churros como muy largos para que tú los metas a freír. Y les puedes poner dulce de leche o chocolate. Hay raviolis de azúcar que son como para postre, pero también hay ñoquis verdes. ¡Qué extraño! Hay muchos tipos de pasta, vean eso. Este de aquí es un pastel que ya habíamos visto que se llama alfajor rojel. Que es como un tipo de pastel de dulce de leche. Este es el postre bombón. Que no sé si tiene este nombre en México, pero ya lo habíamos visto también. Este de aquí es postre almendrado, que creo que es de helado. Este de aquí se llama reina africana o príncipe Humberto. No sé cuál de los dos sea. Este, no, sí es reina africana, príncipe Humberto. Pasión de almendras, manjar de nieve. Y este se ve muy bueno y creo que sería mi favorito si aquí viviera suspiro de menta. Que es como tres capas de chocolate y una capa enorme de menta. La neta los pasteles, aunque ya son hechos, se ven muy buenos. Vean eso, venden chocobombón líquido y dulce de leche para tomar. Literal con un popote. Aquí hay danes de dulce de leche con coco, crema americana, dulce de leche, chocolate y chocolate suizo. Hay muchas opciones. Como cuando tus amigos te molestan con tu crush. ¡Ay, calla! Aquí en la sección de mariscos te venden también una opción de paella ya preparada. No sé si aquí le llamen paella a esto, pero pues es arroz, camarón y algunos otros mariscos. ¡Ay, eso me da un poco de problema! Vean ese pulpo enorme, no me gusta cómo se ve. Tienen la carnicería, fiambres, productos de granja y quesos. Está gigante este supermercado. Al parecer aquí en Uruguay es común poner el pan en la parrilla. Bueno, el pan de ajo, no sé si los demás, pero eso se ve cool. Creo que es una buena idea. Yo sé lo que son los pollos, pero alguien dígame qué son los chacinados. Aquí hay una morcilla dulce que es literal sangre dulce. Y esta es salada, no sabía que hubiera dulce. ¡Wow! Este de aquí parece trabalenguas. Chorizo cativele guardia extra. Vean todas las opciones de jamón y quesos que hay. Está gigante esta sección. Este de aquí es una especie de pastel de carne que trae zanahoria, huevo dentro de la carne. ¡Pero qué raro pan! Aquí venden bebidas de chía ya preparadas. Este es de jugo de mango y este es con jugo de limón. Y obviamente hay de maracuyá. Estos panecitos de hojaldre son buenísimos. En México los venden circulares y normalmente les pones una ensalada de pollo o de atún. Pero aquí son cuadrados y creo que es una muy buena idea. Aquí están varias opciones de pastel de carne. Este hasta hay fruta por lo que veo. Y vean, venden pollo arrollado salado. O sea, aparte de que me lo asan, me lo matan y luego todavía me lo atropellan al pobre pollo. Vean todas las opciones de empanadas que hay. Esta es de carne, hay vegetariana, hay de jamón y queso, empanada de verdura. Hay integrales, hay de pollo, de carne chilena. También hay tarta de zapallitos. Alguien dígame qué son los zapallitos. Hay de espinaca y ricota. Esa parece ser solo de espinaca. Hay torta de puerro. No estoy seguro que es puerro. ¡Wow! Esta pasta fresca se ve buenísima. Hay verde, amarilla y hay naranja. Y esos tienen salmón. ¡Qué buena idea! Y tampoco con el pan se miden. Vean todas las opciones de pan que hay. ¡Mmm! ¿Pero qué es esto? ¡Qué rara salchicha venden aquí! Miren, la del emoji. No sabía que existía en la vida real. Oigan, ¿esto de verdad es papa rosada? Esto parece otra cosa, pero aquí dice que es papa rosada premium. La rosé con la mano. Esto de aquí me hace sentir en Monterrey que tienen su propia sección de leña y carbón. De hecho en Monterrey no tienen leña en todas partes, ¿eh? Solo carbón. Aquí son unos pros totales. Ah, ¿no vas a venir a mi cumpleaños? Pues nativa a invitar como quiera. Aquí es como en España y en algunos otros países que tú pesas tu propia fruta, te da una calcomanía y se la pegas a la bolsita para saber cuánto vas a pagar. Perdón si me preguntes muy estúpida, pero ¿las alubias son como los frijoles o estoy mal? Y estas de aquí son mermeladas importadas, o sea, tienen todavía todo esto de dulce de leche y mermeladas. No sé qué es esto, pero se ve súper bueno. Tiene chocolate, tiene avellana, tiene frutas y es crujiente. Se ve muy bueno este. Vean esto, es una máquina para que te dé el pan caliente directito aquí. Retiras una bolsa del dispensador, te sirves el pan con la pinza, lo pesas y cierras la bolsa con la etiqueta. Es como con las frutas. Te voy a bloquear del Instagram, por salud. Guau, aquí en Uruguay al pistache le dicen pistachian y a los cacahuates les dicen erdnuche. Venden salsa que se llama México, México sauce, que es picante, barbecue para los cortes de carne, tzatziki, que esta podría decirse que es griega, curry, que digamos que es asiática. Hay tabasco, habanera, esta que es la que le ponen en la carne en Reino Unido y esta la Worcester también. Hasta tienen una que otra opción asiática, también tienen sweet chili sauce y una que otra mostaza que no es local. Con azúcar reducido, esta no tiene sal, esta es orgánica y esta es la normal. O sea, tienen cuatro opciones de katsu. Wow, cerveza y limón. Se ve como una muy buena opción. Creo que este ha sido definitivamente uno de los supermercados más lujosos que hemos visitado. Tiene opciones de todo tipo, sabores que nunca habíamos visto, opciones internacionales y también alternativas sin gluten, veganas y demás. Muchas, muchas opciones para sus clientes. Miren, aquí Melvin todavía no se hace las múltiplas operaciones de cara que se hizo en México. Trixin Squeak. Amigas y rivales. Un conejo café, un conejo blanco. Tú, en drogas a punto del colapso, con la vida fallando. Yo, en conejo triunfante, estudioso y deportivo, con vitaminas y hierro. Tú, yo, tú, yo. Siempre me da mucha risa ver a las mascotas alternativas de cereales, como esta tortuga drogadicta, una mazorca, un pingüino, este león que hace deportes extremos, un chango rocanrolero y un oso que patina. Ah, claro, y cómo olvidar a la morra que empieza a pistear desde las 7 de la mañana. Oye, ¿te está gustando esta visita al super? Creo que ha sido una de mis favoritas. Uruguay tiene muchas cosas extrañas y que se ven deliciosas. Dime en los comentarios, ¿cuál ha sido hasta ahorita tu super favorito de todos los que hemos visitado? ¿WhatsApp? Miren, aquí a Mandititita tiene su propio dulce. Come whiskas, pinche gata. Oigan, ¿qué rollo con esto? ¿Arroz? ¿Alimento para perros? ¿Es arroz o alimento para perros? ¿O le dan arroz crudo a sus perros? ¿Qué es esto? Este tiene que ser uno de los logos más pechochitos que he visto en mi vida. Oye, por cierto, solo te quería recordar que al final de todos los videos hay 20 segundos con playlist para que puedas hacer un maratón benchortiano. Y al final de este video va a haber una playlist con todos los supermercados que hemos visitado, este incluido. Vamos a llevar esta pasta que sabemos que aquí la hacen fresca. Y también vamos a echar este wok que también es pasta fresca con verduras. Vamos a llevar esta pasta de salmón que tiene tirabuzones, salmón cocido, queso crema, mayonesa y eneldo. No sé qué es eneldo, pero vamos a echarlo de todas formas. Luego lo ponemos aquí, le picamos que es ensalada, sale esto y esto se lo ponemos aquí, aunque no estoy muy seguro de cómo cubrirlo. Aquí se está calentando el pan, abres esto, lo sacas y luego lo pesas y cuando ya tienes tu bolsa de pan, le picas en pan caliente, lo pesa, te sale una calcomanía y se lo pegas a la bolsa para saber cuánto vas a pagar. Y llevamos esta que tiene pollo y pimiento. Estos cupcakes los venden en todas partes, en casi cualquier panadería de supermercado, pero macagons, así como si nada, me siento en Francia. Aquí los plátanos te los venden ya colgados con un ganchito y en el ganchito viene el precio de los plátanos que vienen colgados, así que vamos a llevar estos de aquí. Amigos de Uruguay, me podrían decir que es la salsa rosa porque siento que es algo como con pimiento pero no estoy muy seguro si llevarla o no. Oigan, un milagro, encontramos atún en aceite de girasol y vamos a llevar dos paquetitos. No, hombre, ahora sí que ya te pasaste de lanza, vean esto, toda una sección de sándwiches y obvio, hay sándwiches de atún. Y es nuestra responsabilidad llevarnos un sándwich de atún para ver qué tal está. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme al súper esta vez. Encontramos muchas cosas diferentes y muchos chistes malos. Espero que ya le hayas dado like al video y que lo compartas. Rólalo. Si te gustó, si te distrajo, si te divertiste, si te reíste aunque sea un poquito, rólalo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye.